Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Quique Setién ya es historia. Ronald Koeman es el nuevo entrenador del Barcelona a falta de hacerse oficial hoy o mañana. Un entrenador con mucha personalidad, un icono del barcelonismo, pero sobre todo es un entrenador que no le va a temblar el pulso a la hora de tomar decisiones. El objetivo de Ronald Koeman, aparte de empezar un nuevo proyecto que va a ilusionar de nuevo al barcelonismo, es renovar la columna vertebral del Barcelona, es decir, defensa, centro del campo y media punta. Decirlo de otra manera, va a hacer una limpieza. Pues atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente holandesa acaba de asegurar que Ronald Koeman ya tiene prácticamente atado a su primer fichaje como entrenador del Barcelona. Se trata de nada más y nada menos que del internacional holandés del Ajax, Donny van de Beek. Van de Beek, como sabemos, ha sido pretendido por el Real Madrid, pero ha rechazado a última hora la oferta del Real Madrid para fichar por el Barcelona. La misma fuente informa que el fichaje de Van de Beek por el Barcelona puede hacerse mediante trueque bomba. El jugador que puede entrar como trueque por el fichaje de Van de Beek es nada más y nada menos que el delantero uruguayo, Luis Suárez. Como sabemos, el Ajax quiere recuperar de nuevo a Luis Suárez y ofrecerle un contrato de tres años. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias!